Música Opa, ya pues es que te cantaban de nuevo ¿Eso cuándo? Música Una flor de la canción A lo mejor Sofía si la empiezas a cantar El hoy empieza un poco, porfa Música Ahora Sofía era Y no lo vea, déjamelo Me trae que lo diga Y la otra es Música Un rato Música Curiosa Y esa te la sabes Música Con jamón C'est... Música 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 Música